Ay, decime una cosa, ¿qué es lo que estás merodeando en la casa de mi hija? Yo no merodeo nada, ¿eh? ¿Por qué no? El barrio es bastante libre y yo ando por el barrio, mamá. Mirá, qué bien. ¿Por qué no te buscas otros barrios libres que está lleno acá? ¿Por qué no te vas a alguno de ellos? Mirá, decime a mamita qué buscás, qué escordés, qué tramás. Yo no tramo nada. ¿Sabe qué? ¿Qué? Para que usted no se sienta merodeada, me voy a ir. Vení, vení, vení. No, no, no. A ver, yo no quiero nada con usted. ¿Eh? Me voy a ir a regar los cargos, que aunque muchas personas salen de pestes de ellos, son hermosos. Vení, 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 vení. No te enojes conmigo. Una sombrecita, a ver. Una sombrecita. Ahí está. Fotito. ¿Qué hace? ¿Por qué foto? Yo no soy famosa. Eso, famosa. Sos una maravilla de famosa y yo soy tu seguidora que no puedo parar de seguir. Te mostré esos dientes de perla que tenés a ver. Ahí está. Vení para acá. Ay, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? No, se me enganchó. Pasó una cosa terrible. Se me enganchó, ¿podés creer? Se me enganchó el anillo. Mil disculpas, mi amor. Mil disculpas, ¿verdad? Ay, ya. ¿Qué pasa? Delfina. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con ella? ¿Dónde estás? Mirá de quién te burlaste. De mamita. ¿Qué? ¿Quién está con mamita? Tráela ya para acá. Yo no la tengo. ¿Vos qué te crees que la secuestré? ¿Qué clase de persona te crees que soy? No sería la primera vez tampoco. Ya estoy grande, mi amor. Parece un trozo. Lo que sí tengo me parece que es mucho mejor. Que son los pelos de la Cardito. De la Yuyito. Que sería la hija de la Cardito. ¿Esto alcanza para demostrar que es la hija de Florencia? Tráelo ya.